Hola. Soy Índigo. Y soy un niño perdido. Mi padre ha muerto. Mis hermanos han muerto. Y por supuesto, Becker también ha muerto. Me llevaré esta grabación y la publicaré para que todo el mundo sepa lo que ha pasado aquí. Anteriormente, en The Becker's Guide... No te preocupes, ¿vale? Los fantasmas te obedecen. ¡Arrencate de él! Tengo esclerosis múltiple, ¿vale? De la muy, muy mala. Porque cuando un habitante del primer plano mueve algo, se mueven todos los planes. Suelte a Cian, Dr. Becker. Cuando usted suelte a Miriam, Jack Camillion. Pero en mi plano, todo el mundo cree en un dios. Ese dios prohíbe toda explicación que no provenga de esa religión. Y todos aquellos como yo, que intentamos darle una explicación lógica y científica, somos proscritos. Huimos por el segundo plano, con la esperanza de encontrar un agujero al primero. Y huir de mi plano para siempre. Son chillidos. Está caliente. ¿Entiende ahora por qué estaba la puerta caliente? A los que hacemos eso, cogen a nuestras familias y las queman junto a la puerta, para que desde el otro lado, las oigamos morir. El grito era el último alma que faltaba en el Conex. Dentro hay almas atrapadas. Los nazis construyeron el Conex. Es como una gran ouija. Es un aparato capaz de abrir todos los planos. Incluyendo un plano que usted no conocía. El plano cero. Lo que nosotros conocemos como Eden. No existe absolutamente nada dentro de ese plano. Es un plano perfecto para huir. Para empezar una nueva vida. Mi hija, mi hija, doctor Becker. Es todo lo que queda de la persona a la que yo he llamado. ¿Vas a ayudarme, Daniel? Sí. Se ha desvanecido. Significa que se ha muerto. ¿Desde cuándo se puede morir un fantasma? Ocurre por casualidad. Se deja morir. Quiero que te vayas con Becker. Cian. Cuando mi familia se haya ido, me quedaré con vosotros y cerraré el agujero. La que está atrás Cian es mi hija y Ana. Dertul, cal, Becker. ¿Qué es eso? ¡Cian! ¡No! 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 The Becker's Guide. Edén. Capítulo 9. Requiem Para, para Lo he perdido todo Mi familia, mi hija, todo Se ha puesto en peligro para nada Lo siento Jack, ahora todo encaja Cuando yo estuve en Auschwitz Vi un montón de cadáveres judíos Y todos tenían la herida del cónex en el pecho Pero había nazis a los que yo no encontré explicación Porque estaban incinerados desde dentro Y ahora sí, es por eso que hay gente que afirma Haber visto fantasmas, demonios y ángeles Los ángeles no son buenos O parece que ya no Son los guardianes de Edén Eso fue lo que siempre se dijo El cónex se cayó, se escapó el grito Sin tener los 200 fantasmas dentro El cónex no tiene potencia Para dejar abierto el portal a Edén Solo el agujero natural Hay que abrirlo Hay que abrir el cónex Pero... Que no puedes liberar 200 fantasmas aquí dentro, tío Es la única manera de que el cónex pierda la potencia necesaria para mantenerlo abierto ¡Me va a matar! Probablemente ¡Oh, Dios! No Cristian ¿Qué? El nexo Está caliente Sí No ¿Qué pasa? No Mi familia La están quemando al otro lado Lo siento Se ha metido en esto Lo siento Tenemos que abrir eso Hay que abrir el cónex Cristian Escuchad La forma de cerrarlo Sí El nexo El agujero al tercer plano La única forma de cerrarlo es desde dentro ¿Qué? Con el nexo ¿Se cierra desde dentro? Cierras la puerta con el nexo en la mano Desde dentro Esa es la única forma Lo voy a hacer yo Escúchame Lo voy a hacer yo Sí El otro lado me espera El fuego y la muerte ¿Vale? ¿Vale? Tienes que entender esto Sí Si me pasa algo Tiene que hacerlo alguien ¿Entiendes? Sí ¿Oyes eso? Sí ¿Están viniendo? Yo los retendré ¡Corre! ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven a Cristian! Ya Se ha sacrificado ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Tenemos que seguir Tenéis que destruir el Conex Aprovechadlo bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Esperad! Yo voy con ellos ¡No, no! ¡César! ¡No da igual! ¡Destruídlo! ¡Dekker, destruyelo! ¡Destruídlo! ¡Da igual! ¡Vamos! 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 ¡Seguid! ¡A la derecha, Yuri! ¡Vamos! ¡Daniel, espera! ¡Espera, Daniel! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te acerques! ¡Daniel! 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 ¡Mi amigo! ¡Tenemos que seguir! ¡No! 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 ¡Atrás! ¿Está poseído? ¡No, tío! ¡Tú no! ¡No! ¡No! ¡Venga, vámonos! ¡Tenemos que seguir, Yuri! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde nos vamos a ir? ¡No lo sé! ¡Hacia dónde? ¡No lo sé! ¡Pero tenemos que seguir! ¡Está poseído! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿De qué? No he consumido. ¿Cómo? ¡Creí que había muerto! ¿De qué? Me he consumido. ¿Cómo? Un fantasma es un alma. Es esa parte nuestra. Y ellos nos pueden consumir. Y nosotros también podemos consumirlos. ¡Dios! Si Tania estuviera aquí, los fantasmas te obedecen, ¿eh? ¡Dios! Los fantasmas no lo obedecen. Lo decía todo el tiempo, Trin. Tenía que haberle hecho caso. Yuri, ilumíname. ¿Qué significa eso? Es una cosa que decía... ¿A qué te refieres? Significa... ...que si yo tengo la suficiente fuerza... ...y convicción para repelerlo... ...y darle la orden de que se marche... ¿Qué me impide a mí darle otra orden? ¿Cómo? Espérate. ¿Qué, qué? ¡Venís! ¡Marchaos! ¿Has hecho tú? Sí. Vamos a usar a los fantasmas contra ellos. ¿Servirá? ¿Que si servirá? Sí. Los fantasmas no pueden ser quemados, son incorpóreos. ¡Daremos un rodeo y subiremos! ¡Vamos! ¡Seguidme! ¡Corre! ¡Vamos, Cristia! ¡Ya lo intento! Yuri, pasa adelante. Voy. ¡A por él! ¡No puedo creer! ¡Atacar! ¡A por él! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Escuchó algo! ¡Argá! ¡A por él! ¡A, por él! ¡A por él! ¡Glad thiants! ¡Aquí está! ¡Catones! ¡Segurir! Tranquilizado, nos van a atacar. ¿Segura? Formad delante mío. ¡Catones! Llevo toda mi vida estudiando. Toda mi vida tras vosotros. Toda mi vida evitándoos. Y vosotros, como me habéis alabado. Ha llegado el momento de que descanséis en paz. Descanecéos para siempre. Y tú, sé que aún estás aquí. Aparecete. Desde que te conozco no has hecho otra cosa que perseguir. Y cuando te veía, junto con mi miedo, también tenía la alegría de saber que dentro tuya está lo último que queda de Soña. Tú tienes lo último que queda de ella. Pero ya está bien. Ya no podemos seguir así. No puedo estar así eternamente. Adiós, Soña. Adiós. Desvanecete para siempre. Soña. Baked. Baked, ¿no te quiere decir que se acabó para siempre? No. ¿Qué? Aún queda cerrar el agujero del nexo. No. Yo sé cómo hacerlo. Vamos. No. ¿Qué pasa, tío? Yo vengo la mano. No pongo la mano, pongo la mano. Esta es la puerta, ya Camilio me dijo la única manera de cerrar esto, con el nexo abres la puerta, entras y cierras el centro, el que lo haga se queda en el tercer plano, esto esta muy caliente, asi que detras esta la hoguera, quien entre, muere, y se acabo, cerrado el agujero, fin, lo haré yo, evidentemente, y despues destruiréis el colegio, no, no, no Daniel, tu no, no lo vas a hacer tu, lo voy a hacer yo, no, no, no Christian, tu no, tu no, lo voy a hacer yo, vale, lo voy a hacer yo, tú, no, el nexo, lo tengo yo, yo quiero hacerlo, vale, si, si, ve que, escúchame, te necesita, y tu lo necesitas a ella, no, no, lo tienes, lo voy a hacer yo, no podemos, dijimos que te íbamos a proteger, tu no puedes ser, Cristian, Miriam, tengo el clero sin múltiple, estoy, joder, mira, me duele estar de pie, no quiero acabar con mi padre, pero sé el futuro que tengo y no quiero su futuro, pero puedo yo acabar de la silla de ruedas, quiero hacer, no estoy harto de tener miedo, vale, pero ya no lo tienes, espantaste un fantasma y ella te necesita, y tu le necesitas a ella, Cristian, no, mira, mami, ¿quién me necesita a mí? ¿quién se va a hacer? ¡El mundo! ¿El mundo? Cian, tervesita, tienes que cuidar a Cian, Becker, se lo has prometido a él, Becker, tú puedes ayudar al mundo, yo no puedo aportar nada. No me llevo bien con el mundo, nadie me aguanta. ¡Da igual! Tú puedes salvarlos, a mí nadie me aguanta, joder. ¡Mentiras! Miriam, escúchame, no, no quiero que te hagas claro de mí, no quiero que... ¡No, Cristian, eso puede cambiar, puede cambiar, no tiene por qué acabar como tu padre! ¡No, no, no! ¡Y no puedes darme eso! ¡Cristian, por favor! ¡Sí puedo! ¡Cristian! ¡Miriam! ¡Miriam! ¡Sí puedo! ¡No, no, no! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya eres fuerte. ¡No, no, no! ¡Sí, porque ya eres fuerte! ¡Por favor, no, Cristian, no! Puedes estar sola. ¡Tienes que estar sola! ¡Tienes que seguir sin mí! ¡Porque lo vas a hacer! ¡No, no, por favor, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Te quiero, Miriam! ¡Te quiero! ¡Ve, Kirin! ¡Vas a cuidar de ella! ¡Te fían! ¡Y del mundo! ¡Vale! Vale. Vale. Hey, Yuri. Gracias por todo. Me... no tengo palabras. A usted sigo debiendo la birra. No. Leves la vida, tío. La birra tomate. ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Dadiel! 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 ¡Jorge! ¡Dadiel! ¡No! Yuri... ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡No puedo! Hola. Soy Índigo. Y soy un niño perdido. Mi padre ha muerto. Mis hermanos han muerto. Y, por supuesto, Becker también ha muerto. Me llevaré esta grabación y la publicaré para que todo el mundo sepa lo que ha pasado aquí. ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo encontrar mis hermanos que hay que haber roto! ¡No todos los ciudadanos que niemanden están! ¡No los ciudadanos están ahora también! ¡Puwait! Yuri, si te sorprende que esta cinta haya llegado a la puerta de tu casa Es porque no te has leído el capítulo 7 de mi libro Ya va siendo ahora Mira eso A propósito No soy el único ser humano aquí 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 No soy el único ser humano aquí